¡Listo! ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos otra vez al Club de Lectura del Crayustado en Quijote Rockstar, aquí con nuevas personas, con viejas personas que no nos acompañaban hace un buen tiempo. Los hijos pródigos regresan a casa, eso es bueno, sobre todo para el Club de Lectura. Bueno, esta noche estamos como poquitos, esperemos a ver si se van sumando más personas. Y esta noche nos reunimos para darle cierre a nuestra tercera novela, bueno, nuestro tercer material de lectura. Hagamos como un recuento, ya leímos Contrato con Dios, leímos All Unity Skill, y esta es nuestra tercera lectura de este semestre, que es Hiroshi Mamoruino. Espero que estés diciéndolo bien, no, es Hoshi Mamoruino, siempre me confundo, Hoshi Mamoruino. Y, bueno, yo creo que con esto rompimos el récord de lecturas del año pasado, porque el año pasado leímos tres novelas, ya este año hemos leído tres, y lo que vayamos a leer en adelante. Así como los anuncios parroquiales de todas las semanas, la próxima semana no tenemos como tal lectura, porque entramos a semanas de parciales, entonces como para alivianar un poco la carga de los estudiantes de la universidad, esa semana no tenemos, pues, lectura. Lo que vamos a tener es una sesión de promocional de lectura, es decir, Julián va a planear una actividad con alguna lectura, o puede que sea similar a lo que hicimos la vez anterior, habrá que ver, no sé, todavía no tengo una actividad. Entonces, dentro de ocho días no vamos a leer nada, sino ustedes, pues, si quieren se reúnen, nos reímos un rato, pasamos un rato chévere, así como siempre hacemos en estas actividades intermedias. Y después de esta semana, que, a ver, es decir, la próxima semana es 21, para el 28 de abril ya arrancaríamos con nuestra última lectura, entramos a la etapa final, son las últimas cuatro lecturas del club, antes de la sesión final, y empezamos a leer, según elegimos entre todos, The Sandman, ¿no? Que es ya nuestra cuota de cómic. Entonces, ya leímos la novela gráfica, ya leímos dos mangas, a falta de uno, y ahora entramos como a la novela, al trabajo más ambicioso del club de lectura, que es The Sandman, que es la que más tomos tienen, ustedes pueden entrar a nuestra carpeta en el drive, y se van a dar cuenta de todo, todo el material que es de Sandman. Yo creo que sería muy, muy necesario y útil para todos, que elijamos qué vamos a leer, qué tanto vamos a leer, porque de verdad Sandman es mucho, 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 mucho material para leer. Entonces, eso lo podemos ir definiendo por nuestro grupito de WhatsApp, ¿listo? Creo que no son más anuncios parroquiales. Ah, bueno, el último. Recuerden que la idea de la última sesión del club de lectura, la que tendremos por allá para el 5 de... No, mentiras, no es el 5. Ah, ya les digo, ¿para qué fecha más o menos tendremos nuestra última sesión? Uno, dos, tres, cuatro. Para el 26 de mayo, más o menos, va a ser nuestra última sesión. Para esa sesión del 26 de mayo, la idea es que la hagan ustedes, ¿no? Pues ya no vamos a tener lecturas, ya no vamos a discutir absolutamente nada más. Esa sesión sería chévere como que ustedes presenten algo, ¿no? Lo que decíamos, puede ser un juego, puede ser una canción. Bueno, Connie no está conectada, que ya pues el año pasado sí nos regaló una canción a partir del club de lectura. Puede ser lo que ustedes quieran, pero ya que esa última actividad sea como ustedes quienes tomen el micrófono y hablen durante ese tiempo. Y para estas fechas más o menos ya estaremos viendo como el obsequio del club de lectura. Me gustaría, pues estoy todavía en ese examen, regalarles un cómic colombiano. No les voy a decir cuál es, pero, pues si se pudiera, sería muy chévere que ustedes, pues estamos hablando de cómic, manga y demás, pues ver algo de lo que se está haciendo aquí en Colombia, ¿no? Entonces, nada, creo que esos son todos nuestros anuncios parroquiales. Y ahora sí podemos entrar en materia, podemos empezar a hablar de lo que nos trajo aquí, lo que nos convocó esta noche a esta sesión que es nuestro manga. Hola, y también aprovecho para darle la bienvenida a Jason. ¿Cómo estás, Jason? Buenas noches, bienvenido. Me gustó ver que te vuelves a conectar. Creo que hace ocho días no pudiste acompañarnos. Hola a todos. Hola. Bien. Y estábamos hablando, Jason, pues de, ya, justamente en este preciso momento, íbamos a empezar a hablar de nuestro manga, Hoshi Mamoru Inu. Y, pues, lo que vamos antes de hacer como un recorderiz de lo que hablamos la semana pasada, hablamos de la primera parte, ¿no? De la primera historia, donde conocemos a Happy y a papá. Y este recorrido que tienen estos dos personajes en auto hasta encontrar su destino final, ¿no? Vemos el desenlace un poco, yo no sé si es trágico o cómo llamarlo. No, no, no es trágico. Es más bien triste, pero no es trágico. Conmovedor, también lo podríamos llamar. De estos dos personajes, de Happy y de papá. Y hablamos de un montón, ¿no? El profe Leonardo siempre, siempre iluminando nuestras conversaciones. Nos contaba un poco sobre estos símbolos ocultos, ¿no? Como de las libélulas. Hablábamos también con un compañero, pues, que no se conectó hoy, con Johan, sobre el budismo, sobre cómo este viaje puede parecer un poco también esta búsqueda, este camino de Buda para llegar a su destino final. Hablamos de samuráis, ¿no? Hablamos de Japón y su forma de libélula, de toda la metodología japonesa, de la petición del autor a los lectores sobre cómo no deberían juzgar a las personas sencillas. Bueno, todas estas cosas que conversamos. Y, pues, para la sesión de hoy vamos a empezar a ver la segunda historia. Entonces, ¿quién se anima a contar, a contarnos qué pasa en esta segunda parte del manga? ¿No? Que es como bien particular. ¿Quién se anima a contarnos? ¿Cuánto, Julián? Dale, Sarita, adelante. Pues, la segunda parte del manga en sí es como la investigación después de la muerte del perrito y el hombre, ¿no? Porque en esta segunda parte llega como investigadores y ven el caso del tipo. Entonces, un investigador en particular quiere profundizar el caso. Entonces, en sus vacaciones, él va a investigar el caso del hombre. Entonces, él se fue allá en el carro porque como el tipo murió en el carro, entonces se fue en el carro y encontró como un recibo de... Espera un momento. Encontró un recibo de una tienda de segunda mano porque cuando el perro informó entonces tuvo que vender sus cosas para poderle pagar su operación. Entonces, como en las tiendas de segunda mano se pide información, entonces él va hasta la tienda de segunda mano y llega ahí el pie de la información del tipo. Se la da, pero resulta que creo que el tipo da como unos datos erróneos, ¿no? Entonces, él va como donde se guardan los datos de la persona y pues la persona no aparece. Entonces, el caso queda sin resolver porque no hay datos de la persona. Entonces, al final el tipo como que se preocupa del perro, entonces dice que así, creo que la última imagen es el tipo en el carro de vuelta a su casa diciendo que va a ver si alguien le da un funeral digno al perro, creo que es. Gracias. No, Serita, gracias a ti por contarnos la historia. Sí, ¿no? Pues esta la siento yo como la continuación natural de la primera parte. Podríamos, el manga habría podido terminar con la muerte de Happy y de papá, ¿no? Pues pienso. Ah, bueno, Lina quiere hablar. Adelante. Yo creo que pudo haber terminado también como con la muerte del papá. Discúlpame, Lina. No, tranquila, Serita. Es que quería pues como ahondar un poquito en lo que dijiste, el señor. Pues me parece la historia es mostrar los dos lados de que pasa uno al tener una mascota. En la primera historia pues papá viviendo sus últimos días con su perrito y siempre agradeciendo tener la compañía de ese animal y ese animal también estar agradecido de pasar su tiempo con papá. Y la segunda historia es más el trabajador social recordar qué pasó después de la muerte de su abuela, del perro que le dio su abuelo después para llenar ese vacío y como tal la transición de niño a adolescente y de olvidarse de su mascota y dejar que muriera solo. Entonces sí, creo que es como esas dos versiones de una relación que uno puede tener con esos animalitos que se pueden volver tan especiales. Sí, me gusta lo que está diciendo Lina porque ese es como el elemento que une las dos partes y es la mascota otra vez. En la primera parte vemos es la historia contada a través de los ojos de Happy y en la segunda vemos la historia es a través de los ojos de la persona. Pero tienen en común como el vínculo entre las dos partes es la mascota, es la figura del perrito. Listo, gracias Lina. ¿Qué nos dice Jason? Buenas noches, hola a todos. Bueno, con respecto al manga como tal, la primera parte del manga, el primer tomo, digámoslo de alguna forma, no me acuerdo si es el primer tomo, habla de los vínculos que tiene papá y Happy y cómo se van desarrollando, primero cómo se conocen, vemos a personajes secundarios como la esposa de papá, la hija que trae Happy, cómo esos vínculos se van perdiendo con el paso del tiempo. Cómo los valores morales del señor pasan al olvido, porque pues la misma familia, él decía al inicio cuando conoce al perro, eres afortunado porque muchos perros se mueren de hambre. Bueno, pues fue mi interpretación. Pero pues tú lograste encontrar una casa y él al principio no quiere al perro, pero es el que más lo cuida y el que más pasa tiempo con él. Él dice que no, que él está para apoyar a su familia y la familia después lo apoyará a él. Pero al final nos damos cuenta que la esposa apenas puede y se entera que él está con una enfermedad grave y lo abandona. Es curioso que ella empieza a estudiar cómo atender personas de la tercera edad. Supuestamente es que para ayudar a su papá, pero al final era como su vocación en la vida. Pero no duda dos segundos en deshacerse de su pareja enferma. La hija pues sigue sus propios sueños, pero no le interesa, digamos, volver a tener contacto con sus padres. Luego vemos la segunda parte del manga. Y al igual que el primer tomo hablaba de los vínculos entre las personas, los animales, cómo nos relacionamos, cómo creamos relaciones psicoafectivas, cómo estas relaciones se rompen por una u otra razón. En esta también vemos de una relación más estable, que es un joven que tenía una relación muy buena con sus abuelos. Llega a compartir con ellos una relación muy especial, pero con su mascota, que también lo vemos en el manga, él no compartía esa relación como tan afín. Y él encuentra un momento que él tenía una mascota, un perrito, y cuando ya estaba muy viejito, pues él sí ya lo estaba cuidando y ya había dejado como en esa época de terquedad de cuando era joven. Y le tiró la pelota y el perrito le hizo como una sonrisa, como diciendo, ah, volvió de nuevo como a determinar mi existencia. Y el perrito murió feliz. Eso es como un poco al final. También cabe señalar que hablamos de valores morales también aquí. Por una parte vemos a papá, que es una persona, ah, mira, ahí está abajo. Ya en los últimos días el perrito no se podía mover y él lo único que hace es como tirarle la pelota y el perrito en la parte más arriba, más superior, llega y le sonríe a él. Dice, me parecía como si me esbozara una sonrisa. Ahí, por un momento me dio la impresión de haber una sonrisa en su rostro. Porque él volvió a determinar su existencia. Volvieron a recuperar ese vínculo que en algún momento del pasado tuvieron. Yo creo que este manga, más que tratar del camino de Buda, no lo conozco, o el camino del samurái, más o menos lo he visto en películas, más que todo. Me parece que esta es una historia que nos relata las relaciones humanas. O más bien las relaciones de vida. Porque no solo son humanas, son con los animales. Son con la naturaleza. Nosotros llegamos, tenemos contacto con alguien, luego nos vamos, pero en todo dejamos una huella, buena o mala. Vemos que el señor, el papá, quería dejar atrás su historia de dolor. O sea, él lo entregó todo por su familia, su familia no dio nada por él. Aún así él no se arrepentía. Más bien de si pensaba todo el tiempo en que quisiera haber hecho las cosas diferente. Luego nos vemos a este muchacho que está en la completa soledad, acompañó a sus dos abuelos hasta la muerte, acompañó también a su perro hasta la muerte. Y mantiene también un lamento, igual como ese señor. Mi lamento fue que traté muy mal a ese perro durante muchos años. Y solo lo traté bien cuando ya se iba a morir. Y es muy simbólico que él se identifica mucho con papá. O sea, también llega a sentir empatía por el dolor de papá. Al final de este segundo tomo vemos a las tres personas, a todos. Vemos al trabajador social, vemos a la hija que pasó con ella, se volvió una roquera que anda por ahí. Vemos a la mamá que sigue estudiando para cuidar personas de la tercera edad. Y vemos al niño que lo robó, volviendo con el abuelo. O sea, el señor tuvo un impacto positivo en él. La hija luchando por sus sueños. La mamá, más abajo, luchando por ser cuidadora de personas de la tercera edad. O sea, todos tenemos sueños y queremos alcanzarlo. Pero el punto es el método que usamos para alcanzarlo. Y parece que el método que señala aquí este manga es que a la final todos utilizamos a otros como escaleras y los vamos dejando tirados por el camino. Una frase que una vez escuché a una mujer paisa, era yo no quiero llegar a ser una persona que para llegar lejos tiene que pisar a otros. O sea, voy tumbando a otros para llegar a lograr mis sueños. Y ese tumbar a otro no necesariamente tiene que ver con hacer trampa o ser mezquino y quitar el puesto al otro, sino que también lo hacemos con nuestros seres queridos o con nosotros mismos. Llegamos a violentarnos a nosotros mismos para lograr ese sueño a cuesta de lo que sea, destruyendo a veces nuestras relaciones interpersonales. Muchas personas lo califican como sobrevivir en la selva de asfalto. Gracias a todos. Gracias, gracias a Jason por participar. Y pues siempre estas interpretaciones como tan a profundidad, me ponía a pensar porque hace ocho días como que hablábamos justamente de todo esto y no habíamos llegado a ese punto de, digamos, de estas interpretaciones que nos está ofreciendo Jason. No, no llegamos a estas mismas interpretaciones. Hace ocho días hablamos como de, nos fuimos por otro lado, en especial por el, como el final, ¿no? Este párrafo final que nos ofrece el autor, donde nos explica un poco qué fue lo que hizo en el manga, ¿no? Y justamente, digamos, yo también sentí al principio, no sé de pronto, si de pronto ustedes también lo sintieron o cómo pasaron por esa parte, como algún tipo de adversión por, por ejemplo, la familia del papá, ¿no? Como simplemente se alejaron de él mientras él iba pereciendo. Pero cuando leí el prólogo, bueno, no, eso es como un epílogo, cuando leí ese epílogo, creo que una de las primeras frases que dice el autor es como, no juzguen a las personas simples, ¿no? Es una de las, y es muy empático, ¿no? Es como, no juzguen a las personas simples. Entonces, esa, 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 como ese odio, como esa, no, pero es que ni siquiera fue odio, es como ese rechazo que yo sentía por papá y por estos personajes que me parecían como un poco detestables, como que pasó, porque el autor nos dice como, estos personajes son como cualquier persona, ¿no? Hablando un poco de lo que nos decía Jason sobre cómo actuaba, cómo actuó la esposa, cómo actuó la hija, y no sé, yo creo, esa es mi opinión personal. De pronto aquí hay quien comparte la opinión de Jason. Pero yo pienso que no deberíamos ser tan duros, ¿no? Por ejemplo, con la esposa o con la hija, porque al final la vida sigue, ¿no? O sea, ¿cómo juzgamos a alguien porque siguió su vida? Pienso, ¿no? Es lo que pienso aquí mientras escuchaba a Jason, sobre todo pensando esto desde el prólogo. Pero, pero el resto de cosas que dice Jason son muy interesantes, sobre todo esto, estas visiones de, de los amos y de, y de los perros y de las relaciones. Que de eso también quiero que hablemos en, en un momento justamente. Muchas gracias, Jason. Sarita, tienes la mano levantada, cuéntanos. Sí, oye, mira que se me olvidó una parte importante del mago, que es la del perro. Porque ahí, como decía, creo que Lina, que ahí vemos como las, las dos partes de la relación, como del animal y el humano, ¿no? Porque en la primera historia, pues se nos muestra que el tipo al principio, así casi no quería al perro, pero fue el que terminó como viviendo por el perro. Y en la segunda historia, sí, eso como que al final fue únicamente cuando se le vio como más entusiasmado con el perro. Porque así como que el perro así ya estaba moribundo y ya iba a morir. Entonces ahí sí, el tipo fue por la pelota que el perro siempre, siempre perseguía y murió. Murió el perro como más bien solo, ¿no? Porque las únicas partes en que vimos así como, como que el tipo se interesó por el perro fue en el principio, o sea, cuando era más niño, casi casi que recién le dieron el perro. Y en la muerte del perro, ¿no? Gracias. Efectivamente. Y aquí, justamente, Sarita llegó al punto que yo quería llegar, es como las dos historias parecen opuestas, ¿no? Vemos la primera historia de Happy, bueno, Happy y papá, ¿no? Al principio vemos como esta distancia entre los dos y al final terminan muy unidos. Y de forma como opuesta, o sea, es como uno de los procedimientos que utiliza el mangaka acá en esta historia y es que genera este contraste mostrando las diferencias en estos, por ejemplo, en el principio y en el final de ambos, de ambas relaciones humano-perro. Porque la segunda historia empieza con el niño muy entusiasmado porque le llegó el perro y juega todo el tiempo con él y demás. Y al final, pues, es un distanciamiento muy fuerte, ¿no? Hay una distancia entre el perro y el humano tanto así que no se da cuenta cuando el perro va a morir. Sino ya en ese último instante, el último acto del perro es morir sonriéndole, ¿no? Y también esto es un procedimiento. O sea, vemos esta distancia también de cómo la historia termina con él viendo morir a su perro y en la primera historia vemos es al perro, o sea, el perro nunca, Happy nunca se entera de que papá murió, ¿no? Él sigue esperando que despierte. Aquí el perro es el que ve a su amo partir y a diferencia de la segunda historia que es el amo viendo partir al perro. Entonces, fíjense cómo estas historias son paralelas en muchos aspectos, ¿no? No solamente en lo que está diciendo sino en cómo lo está contando. Cuéntanos ahorita. No, levantaste la mano, ¿no? No, sí, casi no, no quería prender el micrófono. Y también en una parte de la historia, de la segunda historia, que el niño, yo no sé, es que como que al principio fue la única parte en que quiso el perro ir al final, ¿no? Como que le pasó la fiebre por el perro rápido. Y entonces, como en la mitad, yo creo, de esta segunda parte del manga, el niño le tira una piedra en la cabeza al perro. No, esa parte me pareció muy, muy fea. Como, ay, no, ese niño muy, muy sin sentimientos, pobre perro. Y el perro siempre lo perseguía. Sarita vuelve a mencionar algo importante y es que aquí nos están dibujando dos caracteres diferentes, ¿no? Estamos viendo el carácter de un hombre maduro, pongámoslo en estos términos. Y estamos viendo el carácter de un niño que está en crecimiento, ¿no? Y dice Sarita algo súper chévere y es como pierde el interés, ¿no? Se pasa la fiebre, pongámoslo en esos términos. Porque la relación se está construyendo de otra forma, ¿no? De cómo se relaciona un niño con la mascota, ¿no? Y sobre todo que no es un niño pequeño realmente. Y sobre todo por las crisis que va sufriendo el niño, ¿no? Entonces, por eso existe esa ruptura, ese distanciamiento. Mientras que en el caso de Happy con papá parece que va al sentido contrario, ¿no? Papá va perdiendo todo, que lo único que le queda es Happy. Entonces, es también ver estos, los dos personajes en contraposición. Podemos decir que Happy y el segundo perro, no recuerdo cómo se llama, Happy y el segundo perro son casi la misma figura. No, no digo que así sea, pero podemos decir que tienen al menos las características comunes de todo perro. Pero lo que vemos aquí cambia realmente lo que muta en ambas historias es la personalidad del ser humano. Y cómo esta personalidad, puesta en tensión con la personalidad estática, o digamos estable o común de un perro, pues puede originar dos historias tan diferentes, ¿no? Eso pienso. Pero sí, Salito, o sea, veo que vio muchas cosas. Eso me gusta muchísimo. Adelante, Jason, y después vamos con Cláudio. Ok. No, Jason. ¿Quién sigue? Jason. Ah, ¿sigo yo? Ah, vale, ok. Bien, yo creo que creo que en ambos tomos del manga vemos la relación de los niños con los animales. Sí. Sí, soy yo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 adelante. ¿Aló? Adelante, Jason, ¿nos escuchas? Sí, te estamos escuchando. ¿Será que no me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. En los dos tomos vemos... En los dos tomos vemos cómo es la relación que tenemos con los individuos, más allá de si es un perro o es una persona. Perdón, más allá si es una relación con un animal o una persona, vemos en los dos tomos que las relaciones siempre son al principio de un enamoramiento. O sea, cuando la niña que se encuentra el perro, ay, ella lo cuidaba mucho, le importaba mucho jugar con él. Luego vemos en el segundo tomo, el muchacho tiene un perro, lo quiere al principio, luego se le pasa el enamoramiento y sigue con su vida. Empieza a relacionarse con los abuelos, en el caso del segundo tomo, en el caso de la niña, ella sigue con su vi, sigue pues creciendo, ya le deja esa responsabilidad al perro a la mamá, la mamá medio cuida al perro, al último termina cuidándolo el papá. Entonces, él llega a cuidar al perro, que es el del primer tomo, que es papá. Papá llega a cuidar a Happy, pero es como diciendo, mire, agradezco que antes... Pero vemos que él empieza como a utilizar al perro de manera como de terapia y a, digamos, hacer el momento en donde él se relaciona, porque parece que en los otros aspectos de su vida él no puede encontrar como esa afinidad. Por en cambio, en el segundo tomo, el muchacho sí ve al perrito, pero lo ve como un accesorio más de la casa. Realmente es muy triste la relación que él tiene con los animales, una relación pobre, mientras que con los humanos mantiene una relación muy afín, en donde se desenvuelve mejor, en donde llega a crecer como persona, a interesarse en su vida. Y yo creo que el autor, con el último mensaje, mostrándonos, digamos, cómo terminó este perrito que sonríe, le sonríe como hablamos diciéndole, porque al final se volvió un adulto y continuó con su vida, pero aún se acordaba de él. Y viendo a la mamá, a la hija y a todas estas personas que también influyen, o a los compañeros del muchacho del segundo tomo del manga, la vida es como una serie de contactos que van pasando. Me gusta mucho cómo el autor lo va señalando. La gente siguió con su vida, siguió creciendo, siguió cometiendo errores, aciertos, muchas cosas al final, tomando decisiones, pero fueron esos momentos en donde se relacionaron con otros, en donde crecieron o no. Es muy lindo cómo el autor lo va simplificando al revés. Pasamos de una persona que está en un grupo social de personas, en donde pareciera que todo se comprende, en donde él puede expresar sus sentimientos, pero pues al final está en verse muchos roles y no puede realmente decir lo que piensa. Y termina desahogándose con el perro, que es el primer tomo del manga. En el segundo tomo vemos lo contrario. El niño primero se la lleva muy bien con el perrito, su mejor amigo, y poco a poco empieza a relacionarse con los abuelos y terminan siendo estas personas con las que logra tener afinidad de su forma de ser y liberando su personalidad, digámoslo de alguna manera. Como si la anterior relación que tuvieron en ambos aspectos, los dos personajes contradictorios, no hubiera sido relevante. Digamos que trata de un tema como de valores. Estamos en una época en donde valoramos mucho la compañía de un animal, como no digo que no tenga un grado de importancia muy alto, pero minorizamos la relación que tenemos con otros seres humanos. En una ocasión yo trabajé en una fundación para niños y digamos que fue como un servicio social que yo hice y los niños me decían que a ellos les daba mucha tristeza tener que hablar con otras personas de la fundación porque siempre llegaban, entraban a su vida, ellos se relacionaban con ellos, ellos les daban su cariño y esas personas después se largaban como si ellos nunca hubieran existido y si se los encontraban en la calle ni los saludaban. Asimismo, es el trato que le damos a los animales y a las personas. Más bien, me parece que el manga trata de las relaciones, cómo manejamos esas relaciones y el valor que les damos. Pues es lo que yo veo en este tema. Gracias. No, Jason, muchas gracias. Yo aquí escuchando a Jason veo que él se hizo un concepto muy fuerte, o sea, como muy radical, ¿no? Sobre su propia lectura y sobre los personajes en sí mismo y sobre todo lo que ocurre en una posición como muy radical al respecto. Y es muy interesante, es muy interesante porque Jason me menciona cosas que yo pues no las había tomado de esa forma. De hecho, pues lo que mencionaba hace un momento, hace ocho días, nadie vio las cosas como Jason las vio, pero es también enriquecedor poner en perspectiva esto, que hablábamos hace ocho días y lo que Jason nos comenta sobre esto que puede que esté ahí y que no hayamos visto. Y en últimas eso es lo que queremos también, ver todas las posibilidades de lo que nos puede estar contando la historia y pues mirar, ¿no? O sea, crecer de alguna forma. Bueno, digo que la lectura pues tenga este sentido utilitario, ¿no? Estamos aquí en un sentido de ocio de la lectura y pues que estamos mirando temas específicos de la lectura es diferente. Pero es chévere, es chévere, es chévere estas tensiones que nos está proponiendo Jason de esta lectura, como opino yo, ¿no? Muchas gracias, Jason. Claudia, tienes la mano levantada hace un buen momento, hace un buen tratico, así que adelante, cuéntanos tus impresiones. Bueno, buenas noches. Yo les quisiera compartir un poco de mi experiencia. Bueno, yo hace ocho días escuché hablar de la historia sin haberla leído porque fue mi primera participación en el grupo. La inicié a leer con mi hija que tiene nueve años. Realmente las dos lloramos terriblemente. Yo pienso que este libro es perfecto para los niños. Nos identificamos mucho porque apenas hace tres meses, pues, tenemos dos perritos. Entonces, pues, a nosotros nos conmovió mucho. Bueno, yo creo que Okutso, el joven, se conmovió de imaginarse cómo fue la relación de Javi con el papá, ¿sí? Él se conmovió de eso. Y mí y yo quedamos conmovidos de la historia que tuvo Okutso con su perrito, ¿sí? Fue como una enseñanza el ver que los niños empiezan con qué ánimo, porque así le pasó a Miku y al jovencito con el perrito y luego lo terminan como abandonando, ¿sí? Yo me pregunto es, ¿qué hubiera pasado con Javi si no existiera ese papá? Si el perrito hubiera quedado con Miku, ¿sí? O, buena historia, ¿qué hubiera pasado con este segundo perrito si hubiera existido el abuelito de Okutso? O sea, es alguien que llegó y los acogió. Ese es como me aporta. Gracias. Está buenísimo porque Claudia fue más allá, no se quedó con la lectura, y eso también me encanta. Y ella empezó a proyectar escenarios posibles, y eso es muy chévere, ¿no? Porque, y sobre todo porque entendió muy bien la dinámica de las historias, ¿no? Son historias que están cruzadas. Y lo que estamos viendo son historias que inclusive parecen de alguna forma paralelas y están planteadas en forma de contraste, ¿no? Ya vimos, digamos, lo que les estaba comentando sobre cómo inicia, cómo termina, cómo se plantean las relaciones entre lo humano y el perro y cómo se plantea, pues, lo mismo en el otro lado. Y Claudia aquí menciona cosas interesantes, ¿no? Lo primero, ¿por qué el detective, el trabajador social Okutsky, decide cómo continuar con el caso, ¿no? Nos informa, por medio de, digamos, de esta voz en off, de esta voz de narrador, que él no suele interesarse, digamos, como que no deja que los casos lo conmuevan demasiado porque son muchos y porque, pues, no puede como permitirse sentir por un caso particular, ¿no? Porque tiene que ser como muy eficiente en su trabajo y inmiscuir sus propios sentimientos puede que afecte a su trabajo. Pero con esta historia en particular vemos cómo muestra este interés y lo que nos comentaba Sarita, realiza este viaje buscando la identidad del sujeto muerto en el carro y de su perro. Y entonces ahí uno es donde se pregunta, bueno, si él no suele interesarse por estos casos, ¿qué lo motivó a querer llegar hasta el final? ¿Qué no lo logra? Y, pues, aquí es donde aparece, pues, la explicación, ¿no? Pues, es que él se vio de alguna forma como en un espejo al revés de su propia historia con su propio perro, ¿no? Y él pudo percibir, yo creo que todos pudimos percibir a través de los ojos de Okutsky la relación tan especial que hubo entre papá y Happy, bueno, pues, nosotros sí leímos la historia, nosotros sí sabemos qué hay detrás, al grado tal de que Happy muere a los pies de papá, ¿no? Y, pues, sobre todo está este elemento narrativo que es muy importante y yo espero que no lo hayan pasado por alto, y es que papá murió en una fecha y Happy murió en otra fecha. Y esa diferencia de tiempo entre las muertes de los dos es la que permite decir que hay un vínculo, ¿no? Ahí es donde uno dice la diferencia de tiempo y sobre todo que papá murió antes y después murió Happy muestra justamente esa, es la pista que le permite a Okutsky decir aquí hay una historia detrás, hay una relación importante, ¿no? No es un elemento simplemente al azar, está cumpliendo una función dentro de la historia y sobre todo toma sentido cuando aparece Okutsky para intentar como desentrañar la historia de ellos dos. Y me gusta esta idea que tiene Claudia de pensar, bueno, que hubiera sido de Happy si hubiera quedado con una persona diferente a papá, o que hubiera sido de Miku, creo que se llama, según lo que nos decía Claudia, la verdad no recuerdo el nombre del perrito, de Miku, de haber quedado, por ejemplo, en las manos del abuelo, ¿no? O sea, de pronto habríamos visto, las historias podrían haber sido diferentes, pero entonces no tendríamos el manga, ¿no? No tendríamos la historia o la historia sería muy diferente, ¿no? Pienso ya, pero me gusta muchísimo esto y ya vamos llegando como a este punto que me interesaba mucho que habláramos y es justamente cómo se están hilando las dos historias y cómo se relaciona una historia con la otra. Muchísimas gracias, Claudia. Y Sarita, tienes la palabra. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo quiero tocar el tema que dijo Claudia, que era, ¿qué pasaría si Miku se hubiera quedado con Happy? Y pues yo creo que si Miku se hubiera quedado con Happy, de pronto pasaría como la segunda historia, ¿no? De pronto el perrito moriría solo o algo así, ¿no? Y pues ya la segunda historia no... Espera un momento. Bueno, entonces ya la segunda historia no existiría porque de pronto, uno no sabe, de pronto no morirían en un carro los dos, ¿no? Efectivamente, era lo que me refería como de si Happy no hubiera quedado con papá, pues papá hubiera sido simplemente un caso más de un señor muerto en un carro, ¿no? Y Okutsky no se hubiera interesado por el caso porque no hubiera tenido ese remordimiento por el perro. A eso me refería cuando decía que si Happy se hubiera quedado con otro miembro de la familia que no hubiera sido papá, pues no tendríamos manga, ¿no? Y la historia inclusive sería mucho más como menos conmovedora, de pronto, porque veíamos simplemente un hombre en sus últimos días, en unas circunstancias diferentes. No tendríamos esta visión del perro en el perecer, ¿no? En el desvanecimiento de papá. Y la segunda historia, Okutsky no tendría el remordimiento del perro, es decir, estos elementos eran necesarios para que existiera el manga, ¿no? Si Happy no hubiera estado con papá y si Okutsky se hubiera ocupado del perro o alguien más se hubiera ocupado del perro, no tendríamos manga. Es que estos son los elementos que le dan forma, son los que están integrando la historia, ¿no? Todo el hilo narrativo surge a partir de estos dos elementos, de la cercanía de uno y de la distancia del otro por el perro, ¿no? Pero está bien esa interpretación que nos está dando Sarita. Me gusta muchísimo. Muchas gracias, Sarita. Y Jason levantó la mano. Adelante, Jason. Hola a todos. Con respecto a la relación que tiene Okutsky con esa historia, yo creo que es más compleja. Por ejemplo, en la imagen que tenemos actualmente, Okutsky maneja un carro viejo. Y todo el mundo le dice, pero ¿por qué manejas ese carro viejo? O sea, ese carro prácticamente está que se desbarata solo. Y yo creo que más que... Vemos acá ejemplificar la mentalidad asiática de respetar a los ancestros. Él tuvo un gran vínculo con su abuelo y lo último que le dio a su abuelo fue un perro. ¿Cuál es el vínculo que él tiene con Happy y papá? Es exactamente eso. Su abuelo le dio a él un perro. Esas dos figuras, un anciano y una mascota. El anciano, el abuelo, que estuvo ahí para él, que lo ayudó a formarse y con el cual siempre sintió como una gran deuda. Y un gran afecto, un gran amor. Y él lo hubiera representado en papá. Murió solo en un carro y ni siquiera los familiares saben que está muerto. Y el perro que él nunca cuidó y que un día descubrió que se estaba muriendo ahí en la cena del patio prácticamente. Él siente ese vínculo de esas dos figuras que vio en su infancia representadas en estas dos figuras que ve ahora en su trabajo. También me parece muy simbólico que Okuski trabaje ayudando personas de la tercera edad. Vemos que en este mundo en el que vive Okuski la gente va toda persiguiendo sus sueños, viviendo su vida. Es normal. O sea, no digo que esté bien o esté mal. Es la naturaleza de todo su querer realizando como persona. Pero él se realiza como persona ayudando a que a los ancianos que otras familias dejan atrás. Y ha sido tanta las historias tristes que ha vivido que en cierta forma se le endureció el corazón. Y solo en el momento en que se ejemplificó un momento específico y muy doloroso de su vida, ese corazón volvió a la tierra. Y también es un momento que se podría tratar de iluminación. Digámoslo, viéndolo desde otro punto de vista, un punto más psicológico, vemos que Okuski y papá tienen un momento de depresión. Quieren alejarse de la realidad, abandonar el mundo terrenal, el mundo del dolor, hacer una introspección al universo interior, encontrar quiénes son, dejando de buscar culpables en el exterior ni de culparse a sí mismo. Solamente pues vea lo que pasó y tener un momento como de paz. Un momento de paz interior como para reflexionar. También es un viaje, es una travesía. Mientras vemos que papá se aleja de ese mundo que lo lastimó para como encontrar esa verdadera esencia de lo que él era, vemos que Okuski iba en el sentido contrario, buscando a esa persona que él fue y de la que papá, digamos que en cierta forma, se sentía avergonzado. Él huye de sí mismo. Él huye de cómo terminó su vida. Mientras que Okuski va en el contrario, él va buscando esa vida que él dejó atrás. Se le podría decir que es una ejemplificación del yin y el yang. Mientras uno es un joven que podría vivir, digamos, todas esas aventuras apasionadas de lo que es el mundo en donde viven estos dos personajes, él prefiere seguir honrando a sus ancestros, seguir la tradición, lo cual es muy raro porque todo el mundo le dice pero ese carro viejo, ¿por qué continúa con él? Ese carro viejo me parece que es el objeto más simbólico del segundo tomo del manga. Es la representación de la mentalidad de Okuski, de su respeto al pasado, de sus valores morales en cuanto a ese pasado y del mundo que él va enfrentando que ya está en la modernidad porque todos los carros se ven mucho mejores que los de él. Bueno, esa es como otra forma de viar el manga. Gracias. Es muy interesante esta figura del carro. Yo la noté como está como esfuerzo, podríamos decir, no sé, de pronto no sé la palabra, pero sí como esta intención de Okuski por preservarla a sus abuelos, ¿no? Y no es la única intención. De hecho, pues, la segunda parte del manga abre con los girasoles y cierra con los girasoles. De hecho, es como otra vez el paralelo entre la primera y la segunda parte de que el manga abre con la libélula y cierra con las libélulas en esta segunda parte que se llama campo de girasoles si de pronto tuvieron curiosidad de cómo se llama esta segunda parte. Abre con los girasoles, nos cuentan la historia, de hecho, parece esta forma de que nos generan un extrañamiento en la lectura, ¿no? Porque nosotros veníamos viendo la historia de Happy y de papá y nos empiezan a contar la historia de Kuski y sus abuelos y parece como que nos van a contar otra cosa, ¿no? Este primer extrañamiento de cómo nos van a... ¿Qué pasó con esto? Bueno, sí, de pronto es otra historia, pero después nos enteramos de que no, de que la historia de papá y Happy sigue, pero a través de la perspectiva de Kuski y nos enteramos de su propia vida. Y en este, yo pues no había visto este trasfondo, digamos, social que nos está proponiendo Jason de la mentalidad asiática o de la mentalidad japonesa. Yo lo había visto un poco más sencillo sobre cómo parece que Kuski y es una de las cosas que nos decía el profe la semana pasada que es esta tumba como vacía, ¿no? Creo que es lo que representa. Parece que está cargando siempre con un montón de culpas que él intenta aliviar y eso explicaría de hecho por qué trabaja en lo que trabaja, ¿no? Él está intentando aliviar culpas que carga por todos lados. y de hecho es muy significativo que la tumba de los abuelos esté llena de girasoles y esto tiene una razón de ser y es que era la flor favorita de la abuela y el abuelo como que no pudo cumplirle la promesa a la abuela de darle un balcón y una vista llena de girasoles y por eso él cuida los girasoles, ¿no? Como una forma de honrar, como bien nos decía Jason, una forma de honrar a sus abuelos. Pero estos girasoles después tienen una otra, parece que cambiaran de significado cuando llegamos a la última parte, ¿no? A la última parte del manga que vemos que, bueno, Kutsky no pudo encontrar los datos de papá porque como bien nos dijo Sarita al principio, él dio datos falsos cuando vendió todas sus cosas para pagar la operación de Happy y sin embargo pues lo que hace es que creman a papá, esto digamos no lo dan a entender, ¿no? No lo dicen de una forma digamos explícita que es una de las cosas más chéveres, el mangaka como que no subestima al lector, sino que le permite llegar a esta deducción por sus propios medios, nos enteramos de que a papá lo creman y la decisión que toma Kutsky respecto a cómo tienen que llegar ellos dos o cómo tienen que seguir juntos incluso después de la muerte que es algo que se propone en la primera parte del manga, ¿no? Que Happy y papá se reencuentran, yo siento y es digamos a lo que quería que llegáramos, digamos, me estoy adelantando un poco por la hora, yo siento que esta segunda parte tenía, o sea, era una parte necesaria, ¿no? Lo que les estaba comentando, la primera parte podía, o sea, el manga perfectamente había podido terminar con la muerte de papá y de Happy, ¿no? Es un final trascendental, ¿no? No es un final que termine aquí, el final no se da en este plano, el final se da en el otro plano, el que sea que proponga el mangaka, ¿no? No podemos decir cuál es, pero ellos dos se reencuentran y uno podría decir la historia que todavía estaba cerrada, pero, pero, esta segunda parte parece que estaba exigiendo como un cierre también en este plano, ¿no? como darle una sepultura a los dos, es como esa exigencia de tratar con respeto al muerto. Y, pues, ¿cómo lo hacen? Pues, ellos dos, si terminaron en lo trascendental juntos, pues, también deberían terminar en lo terrenal juntos. y aquí Okutsky lo que hace es a mezclar las cenizas de papá con semillas de girasoles, ¿no? Y vemos como al final, pues, él lo que hace es como a lanzar al aire, lanzar al aire las cenizas con las semillas para que justamente como que papá se funda con 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 Happy, ¿no? En la tierra y, pues, genere nueva vida, que es una imagen también muy bonita, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? O sea, esta segunda historia ¿sí tiene, sí tenía como ese fundamento o ¿por qué aparece esta segunda historia, ¿no? Esa es una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Porque, porque lo que les digo, la primera parte estaba cerrada, la primera parte estaba completa, entonces uno se puede preguntar ¿por qué aparece esta segunda historia? ¿A qué se debe esta segunda historia? Yo ya les comenté cuál es mi punto de vista, pero de pronto ustedes tengan una opinión diferente y, pues, sería buenísimo. Bueno, mientras alguien se anima o a levantar la mano o a abrir el micrófono, vamos a leer qué hice por aquí en el chat. Dice, ¿por qué dice mentiras, papá? Para romper con el pasado. Y Sarita responde, sí, yo creo que para romper el pasado, de pronto no quería recordarlo. O simplemente no quería que la tienda de segunda mano no tenga sus datos. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decide mentir? Una pregunta interesante, ¿por qué no da los datos? No tengo la respuesta. No sé. No sé. Y lo curioso es que nos enteramos de que mintió en los datos es en la segunda parte, no en la primera. ¿No? Nos enteramos cuando Okutsky encuentra el dato. Cuando él vende los objetos, solamente nos enteramos de cuánto le costó. No nos enteramos de nada más. Pero es una buena pregunta ¿por qué decidió mentir sobre su nombre? Bueno, creo que no mentir sobre el nombre, sino de los donde localizarlo y demás. Esa pregunta no me la había hecho, por ejemplo. Esa pregunta estaba bien interesante. Ustedes podrían responderla. Listo, Jason volvió a levantar la mano. Cuéntanos. Hola muchachos. Esta es mi última intervención. Ya me tocó entrar a clase. Bueno, sobre papá, yo creo que la razón por la que él miente es porque quiere romper con su pasado. Él no quiere volver como a tener que cargar con el peso de su propia identidad, con el peso de sus errores. En el mismo manga del primer tomo nos dicen que él siempre está reflexionando como viviendo este pasado diciendo no, yo debí haber hecho esto, yo debí haber tomado mejores decisiones, yo debí haber sido como más el protagonista de la historia y menos el personaje secundario. Como si la vida fuera como de personajes principales y secundarios. Vemos que papá, aparte de eso, nunca refleja que como miedo por la situación económica en la que está. Porque él está en la absoluta bancarrota. Está en un carro viviendo el día a día y él sabe que hay un servicio de trabajo social que en algún momento si lo llegan a encontrar pues hará toda su gestión. Esto no es anormal. Tengamos en cuenta que en Japón muchos viejitos se suicidan con jabón, muchos jóvenes también por la presión social. Las expectativas en los jóvenes es tan alta que se suicidan con jabón o se ahorcan y Dios sabrá qué otras formas. y los viejitos cuando su familia ya los rechaza hasta el punto de desecharlos al no darle propósito y tengamos en cuenta que en la cultura asiática tu vida tiene un propósito te lo das tú y te lo da también la sociedad y si ya no lo puedes ejercer pues tú ya no tienes razón de ser. Es el pensamiento utilitarista que utiliza digamos es una forma de violencia cultural. La primera forma de violencia cultural se remonta al objetivismo que fue la forma de esclavitud somos objetos y en la medida en que ese objeto sirva lo cuidaré cuando no sirva lo deshecho eso es un pensamiento digamos que en cierta forma masculino porque era la mayor parte de la comunidad que ejercía ese tipo de pensamiento una población de pensamiento masculino no necesariamente hombres pueden ser mujeres que tienen un pensamiento masculino y luego vemos el de instrumental el pensamiento instrumental es un pensamiento femenino que dice la gente es una herramienta en la medida en que lo uso tiene un propósito cuando yo ya no le encuentro ese propósito se desecha los asiáticos tienen muy metido eso en la cabeza en todos los animes mangas textos arte tú ves que ellos hablan de el propósito del samurái el propósito del ninja el gran orfebre que sacrificaba sus manos para hacer la gran obra maestra su propósito si era necesario arrancarse dedos para hacer la obra maestra el propósito lo valía llegaban a niveles de generar autoviolencia hacia sí mismo y qué pasa si no hay propósito caemos en una crisis existencialista que vino de la segunda guerra mundial ¿por qué los japoneses son tan melodramáticos? ¿por qué son tan sensibles? ¿por qué son tan depresivos? fue por su herencia la segunda guerra mundial les cayó una bomba nuclear bueno bueno no me acuerdo cuántas fueron pero el punto fue que desaparecían varias ciudades dos y vemos que ellos ven la destrucción en todo su potencial después de una brutal guerra que ya sabían que iban a perder esta serie de sentimientos negativos de auto existencialista que hubo en esa época se ve reflejado en parte en su arte porque toda la población que sobrevivió de ese evento tan traumático lo único que experimentó fueron sentimientos negativos y ahondaron en una investigación psicoemocional y psicosentimental en esos sentimientos negativos que se ven reflejados en sus obras de arte vemos que estos dos hombres maduros están deprimidos vemos que ellos pasan por una crisis existencialista vemos que quieren sobrepasar ese obstáculo que se está presentando pero no saben cómo en el caso de papá él quiere renacer de nuevo ser un viajero dejar atrás ese pasado dolor o simplemente comenzar de nuevo no necesariamente tiene que dejar atrás un pasado dolor sino simplemente empezar su vida de nuevo bueno la poca orta vida que le quedaba de nuevo vivirla en la mayor libertad posible porque siempre que vemos en primer tomo es libertad el mar amplio vasto y libre luego vemos a Okotsuki él es un personaje que es libre pero al mismo tiempo es tratado al pasado y vive el luto yo creo que la flor de girasol para él es una flor de luto más que él honra a sus ancestros sí pero tengamos en cuenta que los japoneses guardaban la armadura samurái de sus ancestros y la armadura samurái le colocaban velas e incienso y le rezaban o sea era un tótem de luto estaban en luto constantemente y para él los girasoles son luto gracias a todos esa perspectiva de dejar el pasado de reencontrarse con él es muy interesante y cómo ser cómo relaciona Jason estos elementos con el luto ¿no? los girasoles como el sinónimo de luto no sé yo pues no sé qué opinan los demás respecto a eso qué opina Lina que casi no ha hablado cosa extraña qué opina qué opina Esmiralda el profesor de pronto también no sé es que me causa curiosidad ¿por qué? porque pues bueno yo desde desde mi punto de vista no podría relacionarlo con el luto más bien lo vería yo como otra cosa pero pues de pronto alguien pueda opinar sobre este sobre este elemento los girasoles porque si tienen una trascendencia dale Sarita pues yo creo que él sí podría semejar como los girasoles al luto porque si no soy mal la abuelita de del señor de la segunda historia el abuelito le construye como quita el muro y le construye un balcón para que vea girasoles en la parte de abajo y pues al final como que no se nos muestra en sí que la abuelita murió pero pues se nos muestra así como un girasol encima de la de la cama de la abuela entonces pues eso nos dice como que la abuela murió y después así creo que como tú decías que la vienta en los restos del abuelo con semillas de girasoles y en la segunda de la cama de la cama el carro está en un campo abierto con girasoles y también yo creo que las libélulas creo que solo discutimos en la en la anterior reunión también los libélulas de pronto se asemejen un poco como como a luto o a libertad cuando ellos pasan digamos así al otro mundo ¿no? Gracias a ti a ti Sarita mira pues yo no me acordaba de la imagen del girasol sobre la el la cama no me acuerdo como se llama el no me acuerdo soy una vergüenza para mi para mi generación geek bueno sobre el futón de la abuela muerta no me acordaba de eso pero bueno si de pronto por ese lado ok si veo 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 como se podría relacionar con el luto muchas gracias Sarita no sé el profe leonardo subió la mano y la volvió a bajar no sé si quiere hablar en este momento la mano está ah bueno el profe abrió el micrófono adelante buenas noches pues yo siempre estoy buscando relaciones dentro de elementos simbólicos que tienen que ver también con las imágenes y todo esto el perrito de la segunda historia como es el perro que cuida las estrellas como le dice de Okotsu el guardián de las estrellas y van como uniéndose las imágenes no en términos visuales porque las pistas que le pude dar un autor en la página 84 hay una viñeta en el lado superior izquierdo que es la foto como de los recuerdos de Okotsu sí donde se ve la foto del niño con los dos abuelos y al lado hay una una foto del del perrito sí se ve como el detalle del perrito creo que es la 84 y de todo el tiempo nos está dando si ahí está arriba nos está dando como esas referencias del girasol para los japoneses aunque el girasol no es original es originales de américa el girasol es una representación o lo relacionan con la energía por la vida por el placer de vivir sí y lo que teníamos de los simbolismos de la de la libélula que son los antepasados que visitan a los vivos ese cierre donde se ve el campo de girasoles con la con las libélulas volando y se supone que son dos tumbas es también como ese juego con el recuerdo no porque en una parte de la segunda historia okotsu dice debí amar más a mi perro sin tener tanto miedo si eso es una página 118 que el tipo está haciendo una unos recuerdos y unas relaciones de cómo cuando se aburrió el perrito le tiraba la pelota en la cabeza para para agredirlo sí para irlo y después recuerda cuando ya estaba muy viejo que no pues que el perro seguía jugando porque no era muy inteligente según él mismo dice entonces son todos los elementos simbólicos que me parecen interesantes porque al final también son las estrellas no como los elementos más fuertes que se dan que es el perro como el amigo del humano sin condiciones la noche las estrellas lo que simbolicen las estrellas en las tumbas y como se van los igual todos tenemos que irnos pero es como los recuerdos pesan tanto porque es que el papá en la primera historia en realidad él va abandonando los recuerdos a medida que avanza no también se unen todas las historias al final en la en el segundo la segunda narración que muestran a la hija de del señor de papá cargando ahí los baffles porque se dedica es como a la música o no no sé será striptease era o qué pero es como la vida nocturna que era lo que ella quería y por lo que en algún momento peleaba con los papás cuando era adolescente está el niño el niño en el en el tren así como un recuento histórico no en esa viñeta que está ahí que el que le robó la billetera papá y lo dejó pues sin efectivo y sin sus tarjetas por eso le tocó vender todo lo que llevaban en el carro para poder operar al al perrito entonces se encuentran otra vez todos los personajes y se unen o sea todos los destinos en últimas están unidos ahí sí vería yo más dentro de esa línea oriental de que somos una trama que se encuentra no de manera gratuita sino porque de alguna forma si está preestablecido me parece interesante cómo se van creando esas conexiones y al final se encuentran todas y se cierran y igual sigue siendo una hora abierta porque uno verás que sigue pensando y de alguna forma okotsu el trabajador social como que recupera su humanidad no al recuperar la memoria de su perro al recuperar el valor de la memoria de su abuela simbolizada en los girasoles y de su abuelo que le enseñó y le regaló el perro cuando murió la abuela como esos como la familia es importante eso es un elemento si de la tradición japonesa que parte de esos suicidios de los que habla ahorita el compañero es por eso no porque se ha perdido esa ese sentido de la familia y los incluso los ancianos se mueren en los apartamentos pero ahí a veces uno ve el caso de uno que duró tres años muerto y como está en débito automático de su pensión se dieron cuenta no me acuerdo porque votaron el esqueleto si entonces es eso ese tipo de situaciones las que yo veo y igual la narrativa me gusta mucho más en esta es una novela gráfica no es decir la explosión de movimiento de de giros y de de rayas que me marean que lo que me marea del manga este es más no de la gráfica tiene todo un texto tiene muchos textos y por eso también me me gustó bastante profe como siempre así que dejar la batuta súper alta y pero antes de antes de hablar quiero que line intervenga muchas gracias profe yo estaba viendo el significado de del girasol pues creo que todos sabemos que en algún punto alguien le puso un significado a las flores no sé por qué muy desocupados ellos pero bueno el girasol dice que es de la persona que busca a dios pero también representa como el crecimiento personal entonces también veo por ese lado como que representa el camino y el crecimiento que tuvieron todos los personajes durante durante la historia más que más que una flor de luto es para mí eso como el crecimiento de cada persona y el representar su historia pero pues también no sé no sé por qué dios siempre sin miscuyen todos pero me acordé creo que fue jason quien dijo que que papá siempre se sentía tranquilo a pesar de su situación no no sé si fue el perdón si no es tal vez algunas veces para mí la tranquilidad que brinda el saber que algo más después de la muerte y esta vez pues él tenía razón se iba a encontrar con su con su amigo y iban a estar bien los dos iban a poder compartir otra vez una vida un poco mejor entonces sí creo que es el sal es para mí la flor está está chévere porque lo que dice lina se une a lo que dijo el profe y bueno yo bueno esperen vamos a leer primero lo que dice esmeralda ya como que intento cerrar de forma general el manga vale dice creo que el manga en general nos habla de temas recurrentes en la actualidad japonesa como la competitividad feroz y la soledad consecuencia de esa dinámica social parece haber una denuncia acerca de lo difícil que es acercarse al prójimo los perros parecen ser un símbolo de un prójimo anhelado está buenísimo este comentario o sea como después no digas miralda que no escribe porque aquí estoy muy bueno lo siento quedó grabado me gusta muchísimo esa esa perspectiva de hecho todos estos comentarios finales sobre sobre el girasol y todo este asunto sobre 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 el comentario de ese prójimo ideal todas las historias de cómo se van y también esto lo que el profe nos decía aquí que me parece que es muy importante y que es importante recalcarlo es como las historias al final parece que se vuelven a encontrar y tienen un cierre y es orgánico es decir este siente natural cómo cierran las historias y es esto es justamente bueno esta es mi reflexión igual como siempre si ustedes tienen otra reflexión bueno el profe nos comentó aquí sobre sobre su perspectiva general y me agrada muchísimo que les haya gustado la novela creo que les les gustó el manga bueno el profe nos dice que es una novela gráfica japonesa es de verdad me alegra muchísimo que les haya gustado como mi último comentario es como sobre las sobre las flores si yo también lo consideré en realidad no no entré a buscar significados no entré a o sea no sabía digamos de este trasfondo que le dan los japoneses al girasol solamente lo veía como como que es el girasol no es la flor que busca el sol no es como que la que se despierta todos los días cuando hay un nuevo sol y lo y yo más bien como ese 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 símbolo de la vida lo lo vi siempre como de la vida y sobre todo si esto si me va a hacer mucho siguiendo los consejos del profe leonardo me va a hacer muchísimo en en la imagen en sí misma de cómo muestran las gemillas germinando no o sea está este símbolo de la vida buscando crecer lo vi por ese lado y no no este concepto no pelea con el que nos dice lina de el crecimiento no de hecho entonces es la vida es como así lo veía yo y por eso yo sé como pero porque el luto pero pues escuchando a sarita y viendo esta imagen si tiene como esa connotación de pues la vida implica la muerte de alguna forma y respecto a la historia en sí misma no sé yo veo que nos gustó muchísimo todos vimos cosas diferentes pero al final vimos como esta relación me gusta lo que dice esmeralda especialmente porque parece que está este ser ideal este prójimo ideal este perro no como que todos deberíamos ser de alguna forma esta esta figura de un perro no digo no quizás no con todos pero pero si ser el perro en la vida de alguien en el buen sentido también también se pronto se ve como vinculado con esta idea final que del epílogo donde el mangaka nos pide que no seamos fuerte con las personas sencillas no como con las personas simples y al final que nos traigan todas las personas no que nos traigan a la hija que nos traigan al niño que se le robó pareciera como como que decirnos que todos en últimas son personas simples como que es y esa es mi mi lectura así lo leí yo como que nos éramos fuertes entre todos no como que todos nosotros en últimas pues somos personas sencillas somos personas simples y si él nos está diciendo no sean fuertes no sean tan duros con esas personas casi como que nos está diciendo es como que no sean tan duros entre ustedes o no seamos tan duros entre nosotros ¿no? así me parece que existe como como esta idea camuflada no sé si de pronto estoy como como se dice como dice Eider que ya se desconectó y la andó muy fino pero 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 sí parece que existe esta intención por parte del mangaka ¿no? Sarita tienes la palabra última intervención y nos despedimos bueno yo también creo que hay como como esa moraleja o algo así que dice al final en el epílogo quien como que no critiquemos a las personas sencillas ¿no? porque digamos en la anterior sesión como que si dijimos que que el señor que el que cuidaba a Happy siempre era como muy frío ¿no? era como frío muy sencillo porque digamos cuando cuando hablaba con su esposa siempre era como decía creo que haz lo que tenga haz lo que creas conveniente y entonces así como que ella en parte utilizó eso un poco en su contra cuando le dio el divorcio entonces ella le dijo pues tú siempre me dices que diga que haz lo que lo que me parezca conveniente ¿no? entonces sí yo creo que no juzguemos a las personas como por su sencillez así como tú dices porque todos en sí somos personas sencillas ¿no? gracias a ti Sarita muchísimas gracias a todos ya nos pasamos como siempre sobre el tiempo creo que voy a adaptar dejar de fingir que terminamos sobre las 8 bueno así como últimos anuncios la próxima semana reiterando la próxima semana no tenemos lecturas la próxima semana es una semana intermedia estamos en parciales y demás entonces no hay lecturas y ya para el 24 para el 28 de abril empezamos con The Sandman ¿listo? entonces ¿sí Sarita? pero entonces para la próxima semana no habrá sesión o vamos a hacer sí sí tenemos sesión o sea sí tenemos sesión cuando las cuando haya evaluaciones para los chicos ¿sí? sí exacto la próxima semana es digamos no tenemos material para leer pero sesión sí tenemos es como la que tuvimos la vez anterior que simplemente es una semana intermedia en la que yo vengo y les presento no sé alguna actividad o algún invitado no sé quizás y ya pero sí tenemos sesión sí tenemos sesión bueno listo gracias vale entonces eso es lo que te quedaba por decir nos vemos dentro de 8 días pasen feliz noche descansen mucho y arranquen con Sandman porque es exigente y es harto ¿listo? entonces chao chao nos vemos hola Julián sí disculpame por no molestarte tanto no, 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 dime bueno pero para las próximas lecturas de Sandman si no has revisado el libro entonces eso tiene como capítulos o vamos a leer por páginas cómo va a ser la lectura así para cada sesión pues es que el asunto es que tenemos creo que son todos los tomos de Sandman son muchos sé que no vamos a alcanzar a leerlo todo entonces podríamos elegir el orden de edición y ver hasta dónde llegamos entre todos si nos toca elegir como un límite por sesión tenemos cuatro sesiones para hablar de Sandman pero eso lo podemos ir haciendo a través del grupo de whatsapp como yo proponer algo y ustedes ir mirando si se puede o no se puede y ahí definir si logramos o no leer eso esa cantidad que yo les proponga si le ponemos más y le ponemos menos cantidad de páginas bueno de lo que decíamos leer y pues ahí vamos coordinando entre todos entonces no caigas en angustia tú simplemente empieza a leer que todo lo que leas no va a ser perdido te lo acepto. Bueno, gracias. Yo creo que sí podremos leer una parte grande porque si leímos al Unidiskill para una sola sesión las dos partes de pronto sí podamos leer una gran parte de Sandman. Podría ser, podría ser. Esa es una de las ideas que yo tengo pero pues bueno tenemos que mirar, ajustarnos a los ritmos de lecturas de todos. ¿No? Pero igual lo podemos ir eligiendo en el camino o sea no. En realidad sí sé que es importante pero no me angustia tanto. Sí, mientras tanto por el grupo de whatsapp. Exactamente. Bueno, feliz noches a todos y nos vemos la próxima semana. Bueno, hasta luego, gracias. Chao. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias.